Hola, soy Padre y Potter. ¿Vosotros cómo os llamáis? Joan Germión. Y yo, Ron. ¿Tú, Ron? ¡Del duro, por favor! ¡Claro! ¡Toma! Anda, ¿y esa cicatriz? ¿Te la hizo el que no debes ser nombrado cuando mató a tus padres? No, me la hice yo golpeando mi cabeza 134 veces contra una pared. ¿Quieres que lo vuelva a hacer? Ah, no, gracias. Además, ya hemos llegado a Hogwarts TV. Bienvenidos a nuestra escuela de televisión y brujería. Aquí os enseñaremos los misterios de los micrófonos. Este es el arma más poderosa que existe. Yo soy el director, Vicky Nambeldor. Ella es la profesora McBertagall, profesora de contraprogramación. Aquí tenemos al profesor Pesaus Snipe. Hola. Profesor de Corazoneo. Ahora vamos a ir poniendo el sombrero seleccionador para saber a qué cadena vais a ir cada uno. Tú, Morena, la primera. Pasa. Él lo decidirá. Así. Muy bien. No puedo respirar. ¡Aguanta, que no se mueva! ¡No puedo respirar! ¡No puedo respirar! ¡No, no! ¡Estate quieta, leñito! ¡Ha muerto! Bueno, pues nada. Como lo del sombrero no ha funcionado, pues vamos a decidir a qué cadena vais cada uno a dedo. Así que, por ejemplo, vosotros tres, de ahí al fondo. Y os a cuatro, por ejemplo. Los de detrás, Antena 3. Vosotros, este grupito, a la sexta. Y los que quedan, a Telecinco. ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Y esto es porque están tan contentos? Porque son líderes de audiencia y no nos dejan usar sus imágenes. ¡Qué malvados! Hola, Patripote. Vueles muy bien. Voy a tener que vigilarte de cerca. ¡Faletus Cerdamen! Si te comportas como un cerdo pesaus, deberías convertirte en uno. Voy a destruir esa maldita escuela hasta sus cimientos. Allí hay un montón de micros mágicos. ¿Te imaginas lo que podría hacer con ellos? ¿Matar a millones? ¿Conquistar el mundo? ¿Ganar Eurovisión? Esas son choradas. Lo que yo haría sería pasármelos por la entrepierna, como dicen mis siervos de gloria. ¡Un momento! ¿Esa no es Patripote? ¡La alumna que la profecía dijo que acabaría conmigo! ¡Tenemos que ir a Hogwarts TV! ¡Ahora mismo! Sabía que había visto tu cicatriz en algún sitio. Mira, aquí está. La que lleve la marca del rayo será la encargada de destruir a Mermelademort. ¿Quién es Mermelademort? Es un supervillano que está decidido a destruir a Hogwarts TV. Y se vuelve loco por los micros mágicos. Corres un gran peligro. Bueno, mejor correr un gran peligro a una maratón. No, no lo entiendes. Él intentará matarte para evitar que crezcas y de mayor le hagas tapping. ¡Tienes que huir!